Tal vez en esta noche, Señor, en este lugar, Señor, para nuestros ojos físicos de este vacío, Padre Santo, pero en tu presencia, Señor, en tu Espíritu Santo, Señor, se mueve en este lugar, Señor, en esta noche. Estamos llenos, Señor, llenos de tu presencia, Padre Santo. Gracias, Señor. Amitamos una fuerte ofrenda de palmas en mí en esta noche. Quien vive, y a su nombre, y a su pueblo, y al diablo, ¿cuántos quieren exaltar el nombre del Señor? Si tú quieres exaltar el nombre del Señor, mueve a la persona que tienes al lado y dile, vamos a exaltar y a danzar en la presencia del Señor. Mire a la persona que tienes a tu lado, vamos a exaltar el nombre del Señor. Miren, 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 m Levanta a ser tu poder De la prima o de tu dar De la guerra y tanto son De la iglesia bajo tus pies Cristo me vencedor Cristo me vencedor Tu poderé mi victoria Cristo me vencedor El Levanta a ser tu poder De la tribu de luna De la guerra y tanto son De la tribu de luna Cristo me vencedor Cristo me vencedor Tu poderé mi victoria Cristo me vencedor Vencedor, vencedor Cristo me vencedor Cristo me vencedor Cristo me vencedor Cristo me vencedor vencedor, vencedor, Cristo rey vencedor. Un rey vencedor, Cristo rey vencedor, con toda la Espíritu y toda la visión. Cristo rey vencedor, Cristo rey vencedor, con toda la Espíritu y toda la visión. Cristo rey vencedor, Cristo rey vencedor. Vamos a hacer fiel, Señor, Señor. Quiero verlos saltar, brincando un poco, ven. Todos vamos a saltar. Vamos a hacer fiel, siguiente anoche en agradecimiento. Arranos en un salado, ven. Vamos a hacer fiel, siguiente anoche en agradecimiento. Arranos en un salado, ven. Andes. Arranos en el pie. Marranos en Manuelcalro. Arranos en el viejo, studio marrono. Arranos en el viejo, arranos en el viejo, Adoramos de la fiesta Un canto Un canto Un signo Algo de los aísos Que vive para siempre Hacemos fiesta Por ejemplo Una fiesta Los muros levantamos Los ojos regalamos En fiesta Hoy hacemos una fiesta Una buena cantamos Juntos y cantamos Oh, oh, oh Amén El canto Es para el Señor El grito de julio Canta el cielo Cantamos en la tierra Cantos adoran el infierno Adoramos en la tierra El canto El grito de julio Algo de los aísos Que vive para siempre Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Libre, digre, no puedo El grito de julio El grito de julio El grito de julio El grito de julio Hoy hacemos una fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta Hacemos fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!